buenas tardes bienvenidos a un blog más de su compa Luisón hoy nos tocó ir a la reunión mensual de nuestro motoclub Rocky Point Rider Guasave Sinaloa y nos tocó hacer anfitriones cada reunión nos toca preparar la comida a diferentes miembros del club y hoy le tocó a su servidor y a mi compa Pomo y a su servidor somos nos juntamos de dos pero mi compa Pomo está todavía recuperándose de una intervención que tuvo entonces aquí vamos mi compa Eber y yo vamos a sacar la casta vamos a a complacer paladares exigentes de nuestros compañeros miembros del club aquí venimos en camino al lugar donde nos reunimos le vamos a aventar un wakabaki sonorense al estilo de su compa Luisón le vamos a poner la firma no se me vayan ah compadre sabes que se me olvidó comprar desechable hay que llegarte paso ahí perdón ya que me he estado dando cuenta que desde que empezamos a grabarlo todos iniciamos arriba el carro bueno pues ya tocará que hagamos uno diferente pero ahorita por lo pronto es lo que hay y es lo que es lo que vamos haciendo y vamos a tratar a tratar de ir dándole variedad al contenido pero por lo pronto síguenos aquí sigan viendo sigan viendo ahí esta cerrado el desechable esta cerrado y también hay que ir por los libros que mandaron forrar dijo no es cierto bueno ahorita vamos a seguir con el proceso de este no me puedo pite yo ok tu permiso no se vayan aquí quédense no se vayan bueno pues ya llegamos aquí miren a las instalaciones donde nos estamos juntando ahorita y andamos sacando todo lo que vamos a necesitar para la comida que es un wakabaki sonorense como se mira aquí compadre el video todo bien mira todo bien la luz bueno aquí vamos a poner esto con la basura porque ya saben que la basura entra en su lugar y estamos a empezar con la comida no así es andale que bien trabaja Pompine este lo voy a poner aquí por acá pues nos vamos a lavar aquí la verdura vamos Patito Eeeh que huella es quien es? como la vieja que huella es Cambray Pompine estamos grabando un video para Youtube también que huella es K ¿Dónde están los chilones? No me conocían a Pompimba Manuel Díaz Alias el Pomponio El biker que recorrió el mundo Con una sola llana Vamos a tener todo lavado Todas las verduras Lavadas Mira los chilones Los chilapeños también ¿Va a estar bueno el guacabaquino? Claro El cilantro una vez aquí Lo vamos a poner Son limones Sí Bueno Aquí le vamos a echar un chorrito de agua Me va a salir un pedo mi papá aquí ¿Ves? Te va a salir un pedo No señor Aquí vamos a prender El fogón Aquí acondicionamos este Este cotorreo miren Vamos a poner primeramente Ya lavamos la olla y todo Vamos a ponerle aproximadamente Cinco litros de agua Yo les cuento Ahí va uno Tres van Nos le vamos a poner Siete litros Ahí van dos y medio Tres Ahí van cinco Ahí van siete Siete Hasta ahí mero le vamos a poner La vuelta Vamos a poner a calentar aquí Miren Ok Hoy hay una moto Hoy hay una moto Que me duele a mi la 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 de dice Me tira de que pedazo mira Que carne es pa? Este es chambarete hijo Son pasaditos de tres kilos de chambarete miren Y son Como kilo y medio de Hueso cargado Retazo de diez millos Hueso cargado Hueso cargado Bueno pues ya pusimos A calentar miren Son aproximadamente De ocho o nueve litros de agua Vamos a tirar un Kilo y medio De Retazo Cargado miren Este hueso le va a dar un sabor especial al caldo Algo elegante miren Este lo vamos a poner primero Porque el chambarete Tarda menos Tarda menos tiempo Y aquí mismo le vamos a hacer caer Son dos kilos de nixtamal No quisimos ponerle precocido Porque es mas sabroso este Nomás hay que darle mas tiempo De una vez le vamos a hacer caer Los dos kilos nixtamal Ya esta lavadito Y Dos kilos de frijol miren Dos kilos de frijol Ya lavadito tambien Le vamos a poner Un chile Un chile verde O anajay miren Lo vamos a picar así Para que suelten Para que suelten Los chiles Un chile Para que suelten Un chile El rincón Le vamos a tirar una cebolla También le vamos a pegar Unas Unas Ahí Unas Para que suelten Su sabor Así entera Le vamos a echar Le vamos a poner Le vamos a poner Dos chiles caribe Igual De igual manera Lo vamos a picar Miren Esto es para que le de sabor Al caldo Y también le vamos a poner Y también le vamos a poner Una cabeza de ajo Miren También le vamos a picar así mero Entera la cabeza de ajo Vamos a para adentro Y dos chiles Jalapeños También picaditos Así mero Se me fue uno sin picar Aquí lo vamos a rescatar Y Aquí vamos a proceder a taparlo Y le vamos a dar su tierra Le vamos a dar aproximadamente Una media hora Unos 40 minutos Para después echar el chambarete Y otras cosas que le vamos a echar La sal se la vamos a echar Ya que reviente el grano Y el frijol Así se echamos nosotros Y este es un lugar nuevo no? Es un lugar nuevo Nuevo viejo Porque ya antes Anteriormente aquí nos juntábamos Antes de irnos a la nueva A la casa de club Que tuvimos un tiempo Pero regresamos hijo Es un nuevo spot Hace nueve años Ocho años aquí nos juntábamos Siete o ocho años Y aquí vamos a reservar Este cebollito morado Ya empiezo a leer compadre Ya ya huele Ya empiezo a leer Y apenas tiene como 20 minutos ahí Alcabra es nuevo en el club? No pues compadre Bueno Somos de los De los primeros Sin mucho Sin mucha chimichanga Sin mucho presumir Somos fundadores de Rocky Point Guasabi Bueno aquí vamos a dejar Los limones ya listos También picaditos Miren Partidos Perdón Y ahí van quedando las guarniciones ya listas Miren Y ahí van quedando las guarniciones ya listas Aquí nos van a poner una cebolla para acá Le vamos a dar para su barrio Miren aquí apenas tiene como 15 o 20 minutos Que metimos todo aquí Ya se ve que está agarrando colorcito aquí miren Mire compadre Aquí lo más duro de cocer es el grano y el hueso eh Entonces eh Vamos a darle un tiempo más para incorporar Los siguientes ingredientes No se me vayan eh Ya huele rico eh Si huele Yo antes dije ya huele Mire pero aquí ya empezó a hervir Toda esta impureza se la vamos a sacar miren Toda esta espumita no la necesitamos Y así sucesivamente miren Bueno pues aquí vamos a condimentar miren Vamos a poner una poquita de pimienta en bola Un poquito de cilantro en bola A cálculo eh Vamos a poner 5 o 6 hojitas de laurel Y 4 clavitos de olor Posteriormente le vamos a poner Una 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 porción Una buena porción de orégano miren Y orégano fresco que también lo vamos a echar Orégano Y Aquí Aquí va un poquito de Consomé de pollo miren Un poquito La sal se la vamos a echar ahorita ya que reviente el grano eh Ya se lo dije Oye pa y el reyano fresco se echa ahí O ya tu en tu plato Ahorita lo vamos a echar Bueno Ahorita vamos a ver espérame Aquí miren tenemos Pasaditos de 3 kilos de chambarete miren Que bonito chambarete tenemos miren 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 Va para adentro Este es más rápido verdad Este se cueza un poquito más rápido que el hueso cargado que le echamos miren Le damos la mano limpia eh Y ya después de este como que tanto tiempo te esperas Yo calculo que Alguno Una hora Una hora más Porque ya tiene como 40 minutos ahí Eh De hora 40 a 2 horas tiene que estar ahí cuando eches el grano que no va precocido Y la sal Ahorita que Podemos echar la sal ahorita que reviente el grano del maíz y las Y el de frijol Vamos a taparlo otro rato ahí Otro rato ahí Bueno plato vamos a ver si ya está reventando el grano miren Aquí cuando ya reviente el grano del frijol Ya es hora de echarle la sal Y el nixtamal como no era precocido Me falta poquito pero ya le vamos a echar la sal Tres puños miren Uno por cada kilo de De chamarete Uno Dos Tres Y ahorita lo verificamos Y de una vez le vamos a echar la cebollita camara y miren Con estilo compadre ya se la sabe ¿no? Todo lo que usted haga haganlo con estilo miren Sin ver Eh Hasta la bola de loco miren El público que tenemos aquí Puro Rocky Point Wasabi Vamos a volver a tapar Otros 15 a 20 minutos Ya va a estar listo para degustar A ver si lo entendemos No compadre Ay Mire 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 el chambarete ¿Qué tal se ve? Se ve demasiado bien Y el huesito Hueso cargado miren Yo creo que ya está ya unos 5 minutos y ya Le vamos a pagar Le vamos a pagar La cebollita cambray miren Bueno plebada Aquí miren Este Guacabaqui Ya quedo miren Eh Miren el chambarete Como quedo Como puede ver Aquí le vamos a pagar Y vamos a pasar a servir Porque la gente ya está desesperada Va para adentro Sale la primera orden Miren Miren Mucha carnita Una cebollita para cada quien Y con esta le vamos a tirar el caldo miren Le vamos a echar un huesito también miren Vámonos Vámonos Y ahí le va amigo Hájale ahí compadre esto miren Las mismas esas que no le han dado Porque le venimos a desempiar Aquí están todos los menesteres amigo Ahí le va miren Ahí le va miren Excelente Ahí van a saltar Todos los poderes Perdón Una cucharita Una cucharita Vamos por el pueblo y la cucharita Ya Otra miren Mucho granito Vamos a bucear la cebollita aquí compadre Miren Tardito bien espesito miren Ahí va otro Ticometo Jalese la tanga Bueno pues este es el mío Pompín ¿Usted lo va a querer para llevarlo? Haceme los arregos por favor para acá Miren los cebollitas El cilantro y todo lo que hay allá Una cucharita por favor Ya los atendí yo Ustedes atiendenme a mí Mire compadre a ver La cebollona Este cotorreo Así va miren Cebollita Morada Para que no salga el bigote Cilantro sin miedo al éxito Cebollito Cebollito Salsita de mi compadre lechuga De Navajo de Sonora Saludos mi compadre lechuga Aquí andamos miren Usando el producto de usted Techil tepino La huichón no puede faltar aquí Ya tengo otro topito pero un pino Limonazo ya le echaste? Para allá voy compadre La bolsa la bolsa la bolsa La bolsa la bolsa Ahí va el limonazo miren Y así queda este guacabaqui Al estilo Sonora miren Buen provecho con permiso Buen provecho con permiso Muy caliente pero muy sabroso Miren Y así quedó aquí con mis amigos de Rocky Point Guasave Sinaloa Aquí están todas las plebadas miren Bien entendido ¿Cómo quedó en el guacabaqui? Bien Elegante Elegante ¿Sabe por qué? Preparó el rey del sesón ¿Quién es ese? El comandante de Lizón Todo pareja Ánimo, saludos, cómpelizón Ahí andamos